Hey, 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 ¿qué pasa mi gente? Yo soy Chris Supra, aquí es de Kalkin, siempre trayéndole los mejores tenis. Ya saben, todos los lunes, Chris has me intervile en el Instagram, en el Instagram de la tienda, solo para tenis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los Air Force One, unos tenis que ven mucho en la calle, porque muy pocas personas saben de su historia, unos tenis que se lanzaron en 1982, unos tenis que las siglas de AF1 significan Air Force One, el avión que transporta al presidente de los Estados Unidos. Fueron los primeros tenis de baloncesto de la marca Nike, con el sistema Nike Air, y vienen en tres modelos, vienen el low, que es el bajito, el high top, que es el medio, hasta el tobillo, y el high top, que es el bow top. Ya sabiendo un poco de su historia, vamos a hablar sobre estos que nos llegaron a la tienda, disponibles en talla 7. Estos vienen de la colección que se llama City Pack. Es una colección que salió inspirada en las ciudades más icónicas, en tendencias de moda, en el fondo. Entre ellas está Londres, Tokio, París, Milán, Nueva York. Aquí tenemos estos que son los Tokio, vienen en color rojo. Unos tenis que podemos ver, tienen el mismo modelo, pues, como de más de 25 años, que ya es el mismo modelo de los Air Force One. Pero, pues, traen este labrado, aquí lo podemos ver, este labrado que traen, son las, como el mapa de la zona más, más pegada, pues, por ahí, así, de Tokio, donde salió a la moda. Un mapa de las calles de Tokio. Y, pues, cada ciudad, digamos, París, son azules, los milantras en otro color. Y, pues, para los coleccionistas, esto es un melado total. Ya saben, disponible en talla 7, en la tienda, en www.eucalikings.com.co O en nuestro Instagram, Chris, Sneakerdigger, síganos. Ya saben, solo melado, chino, solo el arroz. Para la familia, ¿qué pasa? ¡Ey!